Que ahora quieres volar Aquí se ha perdido Aquí se ha perdido este amor de tu estrellas Me voy de tu vida Por cierto, te voy de la libertad Que te vuelvas en voz de tu corazón Y donde está la gente mexicana, arriba México Y ese grito Un saludo para Miguel Ángel Osorio Y toda su familia Me llamo Juan Josual Chale cuarta mi esposa